La octava región sanitaria informó que hay 6.000 dosis cancino para ser aplicadas a mayores de 18 y más, ya sea para primera vez o refuerzo. En esta ocasión no habrá una mega jornada. Las sedes de aplicación de esta vacuna serán en centros de salud y hospitales de Puerto Vallarta y de los municipios que conforman la jurisdicción. Por ejemplo, el regional Naval, Hospital de Primer Contacto Tomatlán y el de Mascota. Aunado ello, en los centros de salud que se localizan en Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, El Tuito, Las Palmas, Puerto Vallarta, El Remance, Pitillal, Ixtapa 2 y Las Juntas. La aplicación de las dosis inició a partir de este miércoles 14 de septiembre hasta que se agoten las vacunas. Los días serán de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. Los requisitos son muy importantes y sencillos. Solo es llevar comprobante de la última dosis e imprimir expediente federal de mi vacuna. No es necesario solicitar cita. Como vayan llegando, se estará atendiendo, toda vez que en la jornada es a partir de los 18 años. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.